Mi nombre es Miguel Martí, he hecho el bootcamp de Big Data, Machine Learning y Inteligencia Artificial. Y yo soy traductor profesional desde hace 30 años. Pues KeepCoding lo encontré haciendo una búsqueda en Google. Bueno, porque me pareció interesante la oferta, porque leí comentarios elogiosos, porque también influyó la web, la presentación de la web. Me pareció atractiva. Fueron esos factores, sí. Pues muy positiva, muy agotadora. Han sido meses muy intensos, pero he aprendido mucho y además se ha mantenido en mí el interés por aprender mucho más todavía. Ha cambiado mi perspectiva sobre lo que es el trabajo de un analista de datos, que yo desconocía completamente. He entendido muchas cosas relacionadas con este mundo y creo que voy mucho mejor preparado para intentar dar el salto a este sector, que para mí es completamente nuevo. Yo vengo de un campo que no tiene nada que ver con los ordenadores. Bueno, con los ordenadores sí, pero no con las ciencias de la computación. ¡Suscríbete al canal!